El pasado sábado 7 de diciembre, el Villa General Belgrano Rugby Hockey Club llevó adelante el encuentro de fin de año en las instalaciones del club. Participaron todas las categorías, así como se sumaron directivos, padres y quienes colaboraron con el club durante todo el año. Resultó una jornada deportiva recreativa, donde jugaron los chicos con los grandes. Asimismo, compartieron un almuerzo a la canasta y luego integrantes de la comisión y los coordinadores de cada grupo entregaron certificados a todos los chicos, así como a las instituciones que colaboraron como ser la Municipalidad Local, la Cooperativa de Luz y Fuerza, la Cooperativa de Aguas Corrientes y los sponsors que acompañaron durante el corriente año al club. Asimismo, los capitanes de M0 y M1 hicieron entrega al presidente del club, Sergio Fux, de la Copa, ya que lograron este año el subcampeonato y será colocada en la vitrina de premios obtenidos. Así que resultó una jornada divertida e entusiasta para emprender nuevos desafíos para el 2020, cuya pretemporada comenzará en febrero próximo. Desde el club convocan a todos los jugadores, a quienes quieran iniciarse en el rugby, a que se acerquen al club. Los infantiles desde 5 años, así como los juveniles, las chicas y los de categoría superior. Nuevos desafíos emprenderán el próximo año. ¡Gracias!